muy buenas mi gente de youtube soy el ingeniero freddy morel gracias por visitar el canal de mantenimiento industrial hoy hablaremos sobre los engranajes rectos y vamos a aprender a calcularlo realizando algunas fórmulas básicas para que tú puedas tranquilamente realizar estos cálculos recuerda que hice un vídeo anterior donde hablaba de modo general de un modo general sobre los engranajes y hoy dedico este tema al cálculo de engranaje recto así que iniciemos con este vídeo engranaje recto es una rueda cilíndrica dentada provista de dientes rectos ubicado transversalmente al eje acá podemos ver una imagen de un engranaje recto en un engranaje recto tenemos el paso circular el paso circular es igual a la circunferencia primitiva entre la cantidad de dientes del engranaje recto veamos como podemos observar tenemos el paso que es la distancia de un diente a otro y la siguiente fórmula donde dice que paso es igual a la pi por d partido z el diámetro primitivo esta fórmula se deriva del módulo despejando la fórmula anterior donde tenemos que de es igual a z número de dientes por el módulo si conocemos uno de estos valores ya tenemos el diámetro la cabeza del diente se hace más corta que el pie del diente para evitar el roce del módulo su fórmula es h 2.25 por el módulo el diámetro exterior o diámetro total es igual al diámetro primitivo más 2 veces la cabeza del diente acá podemos encontrar las siguientes fórmulas del diámetro exterior es d más 2 veces el módulo y diámetro es igual a z más 2 por el módulo espesor del diente el espesor del diente se hace un poco más pequeño que el ancho del vano la fórmula es igual a espesor es igual al paso entre 2 la longitud del diente la longitud del diente se suele multiplicar por 10 10 por el módulo acá vemos la siguiente fórmula b es igual a 10 por módulo con esto conseguimos la longitud del diente otra fórmula muy importante en el cálculo de los engranajes es igual a d que es el diámetro primitivo es igual al diámetro total menos 2 por el módulo número de diente es igual a d partido módulo z es igual a diámetro exterior entre módulo menos 2 con esto podemos conseguir esos datos módulo es igual al paso entre el pi también el módulo lo podemos conseguir entre el diámetro primitivo partido z el módulo también se puede conseguir a través del diámetro exterior entre z más 2 el diámetro interior es igual a z menos 2.50 por el módulo también el diámetro interior se consigue el diámetro exterior menos 2 veces la altura en el próximo vamos a realizar el siguiente ejercicio hallar el diámetro total y la altura del diente de un engranaje de 50 dientes y un módulo 4 acá iniciaremos varios ejercicios donde realizaremos los cálculos de los engranajes rectos con esto podrá realizar algunas prácticas que te den en la universidad o en el instituto donde estudie así que espero que te haya gustado este vídeo como ven llevamos un orden vamos luego a realizar los cálculos de los engranajes helicoidales y así iremos en esa secuencia pues bien te invito a que te sume o suscribas a este canal esperamos por ti se despide de ti el ingeniero Freddy Morell hasta una nueva ocasión bye